Vamos a continuar con el tema que estamos desarrollando llamado un nuevo nivel de fe. Repito, no estamos hablando de una fe diferente, sino de cómo manifestar la fe. La Biblia habla de una sola fe, pero esa fe nosotros la podemos manifestar en formas muy diversas y obviamente la fe es a través de lo cual nosotros podemos arrebatar todas las bendiciones y los milagros que Dios tiene para nosotros. Nos hemos enfocado estos días en el libro de Filipenses, capítulo 4, donde San Pablo nos da el remedio, nos da la medicina para el afán. ¿Cómo vencer el afán? Llámese angustia, llámese temor, llámese ansiedad. El afán en sí, aquello que nos roba la paz, aquello que quizá no te está dejando dormir, te ha quitado el apetito, te ha enfermado, te mantiene tenso, de mal carácter, irascible, etc. ¿Qué es lo que te ha arrebatado, lo que te ha robado? La paz. El apóstol Pedro dice, en la primera epístola que él escribe, capítulo 5, versículo 7, San Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, es una acción nuestra. No dice, Dios quitará lo que te provoca ansiedad. Dice, yo tengo que echar sobre el Señor. Son decisiones. La fe nos obliga a actuar. La fe nos obliga a movernos. Fe no es pasividad. Fe no es, Señor, haz lo que tengas que hacer. No, Señor, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué me corresponde a mi hacer? Cuando mi oración reemplaza la preocupación, viene la paz de Dios. Por eso el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nota que dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es que no es una paz normal, no es una paz común y corriente, es una paz sobrenatural. Eso es lo que la fe nos mueve. ¿Sabes? Dos versículos muy poderosos. Yo les llamo a esto píldoras de fe. Tú lo conoces. Juan capítulo 14, versículo 27. Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Crees que Jesús en algún momento estuvo en una crisis emocional? ¿Crees que en algún momento Jesús perdió la paz? Mira, él tuvo que enfrentar la muerte. De hecho, la Biblia dice que la noche antes, estando en el Getsemaní, su sudor era como grandes gotas de sangre. O sea, obviamente pasó por una presión increíble, pero nunca perdió el control. Le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, si hay otra solución, Señor, ayúdame. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, nunca se descontroló. Nunca perdió el dominio, el control. Nunca se desubicó. Siempre estuvo enfocado en para qué había venido y cómo tenía que hacerlo. Por eso dice, mi paz os dejo. Es la paz de Jesús. Dice, yo no os la doy como el mundo la da. Recuerda que la palabra turbar significa también que nos desenfocamos, que nos dispersamos, que perdemos el rumbo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El otro texto es el que encontramos en Juan, capítulo 16, versículo 33. Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Cristo tenemos paz. Y ahora, ¿cómo estamos en Cristo? En comunión con Él, como María, cuando estaba a los pies del Maestro. En mí tendréis paz. En mí, o sea, en relación con Él. Entonces, no te enfoques en el problema. No te enfoques en los síntomas, en el dolor. No te enfoques en lo que dicen los números rojos. No te enfoques en eso. Enfócate en Jesús. Señor, en ti tengo paz. Descansar y reposar en el Señor no es desentenderse de un problema. Tenemos que atender los problemas. Si hay que buscar consejo, hay que buscar consejo. Si hay que buscar trabajo, hay que buscar trabajo. Si hay que buscar un tratamiento médico, pues busquemos un tratamiento médico. O sea, hay que esforzarse. Hay que buscar alternativas, pero no dejarse dominar por las circunstancias. Yo tengo que hacer algo. Cuando la Biblia dice, pacientemente esperé en el Señor, no es sentarse a esperar que venga la muerte. No es sentarse a algo, esperar nada más inactivamente. Pacientemente esperé en el Señor, puse mi confianza en Dios, me aferré en Dios. Yo estoy aferrado a que Dios hará algo. Yo no lo puedo hacer. Dios lo puede hacer. Entonces, es confiar en Él, echando sobre Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando tenemos esa paz, cuando tenemos esa tranquilidad, Dios va a comenzar a quitar el afán y la ansiedad. Nota que dice el versículo 8, Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Parte de la receta para librarnos del afán, de la angustia y de la ansiedad es en qué estamos pensando o qué va a ocupar nuestra mente. Cuando cambia nuestra mente, lo hemos dicho muchas veces, va a cambiar siempre nuestra manera de vivir. ¿En qué estás pensando? Ya no estás pensando más, me voy a morir de hambre, me voy a quedar sin trabajo, me voy a morir de esta enfermedad, de esta crisis no salgo. Ya cambia tu manera de pensar. Dice, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Comienza a pensar, Dios sí lo puede, Dios lo va a hacer, Dios me ama, Dios no me va a dejar solo, yo sé en quien he confiado, mi Dios está conmigo, mayor es el que está en mí, en Dios haré proezas, yo no estoy caminando solo, Dios me lleva de su mano, Dios no me dejará, Dios no me desamparará, el Dios que hizo milagros hace cinco años, los hará hoy, el Dios que me rescató hace dos años, me va a rescatar hoy. Hoy comienza a pensar lo puro, lo justo, lo honesto, lo que es de buen nombre, otras palabras, en lo que vale la pena. No gastes tus pensamientos, no gastes tu energía en pensar lo negativo, comienza a usar tu energía en pensar lo positivo, porque lo que tú puedas ver es lo que vas a recibir. Así es como el afán se va de nosotros y una vez que se va el afán, viene la paz de Dios. Señor oro por cada uno de mis hermanos, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, inunde, llene cada corazón, cada mente. Padre Santo quita todo pensamiento negativo, transforma la mente de mis hermanos, pon en ellos paz, pon en sus pensamientos, pensamientos de amor, de paz, de fe, de confianza, de seguridad, de tranquilidad. Padre que se vaya todo afán, toda angustia, toda depresión, que se vaya todo dolor, toda tristeza, que el gozo de Dios sea sobre la vida de cada uno de tus hijos. Padre yo bendigo a mis hermanos y te doy gracias, porque tu paz controla, domina su mente, su corazón y sus pensamientos. Padre gracias por cada milagro que tú estás haciendo, en el nombre de Jesús. Amén.